¿Cómo están compañeros? Muy buenas tardes, así es, nosotros nos mantenemos todavía en el puerto de Pucallpa. Ya tenemos la lista de los fallecidos, se trata del profesor Marvin Panduro, profesora Marlene Rengifo Vela, Ruber Saboya Tuanama y dos cadáveres que todavía faltan identificar, como hemos visto en las imágenes, son varios también las personas que han sido rescatadas. A esta hora la Marina de Guerra ya se encuentra en el lugar, todavía no tenemos un reporte oficial y ellos todavía no han dado el reporte oficial después de las 10 de la mañana, que era la hora en la que tenían que llegar los 10 marinos a este lugar, ellos fueron llevando medicina. Se tiene en total 89 personas como un reporte oficial, sin embargo, la embarcación zarpó de aquí de la ciudad de Pucallpa con 48 pasajeros en lista de manera oficial. Entonces, esta embarcación habría recorrido el río Ucayali recogiendo pasajeros y habría sobrepasado el límite de pasajeros. Se sabe que habría una cantidad de 100 pasajeros que se habrían subido a esta embarcación y que habrían colisionado contra este tronco de madera. Sin embargo, la Marina en su reporte tiene 48 pasajeros de manera oficial. Todavía ellos no se han manifestado. Nosotros también nos encontramos a la espera de que ellos saquen ya la cifra oficial. En horas de la mañana había familiares aquí apostados en el puerto de Pucallpa, por supuesto, que necesitaban la información. También algunos de ellos han partido hacia el lugar esperando tener alguna noticia sobre sus familiares, algunos de ellos profesores, algunos de ellos trabajadores, personas que iban a este lugar a trabajar. La embarcación era conocida como CR2 con matrícula PA4919BF. Se manfragó en el río Ucayali, en el distrito de Tawanía, provincia de Atalaya, ayer, pero la Marina tuvo el reporte a las 2 de la mañana. Se sabe desde horas de la mañana que hay personas también extraviadas, cuerpos sin reconocer, pero de momento no se tiene todavía la lista de las 89 personas que ya han sido rescatadas. Algunas de ellas van a ser trasladadas hacia Bolognesi, capital de este distrito. Y algunas personas que también cuentan con heridas de gravedad van a ser traídas aquí a la ciudad de Pucallpa. Nosotros todavía hemos conversado en la mañana con algunas madres de familia que muy angustiadas, ellas nos han manifestado su malestar, que también están buscando también trasladarse a este lugar, a Bolognesi, para poder saber un poco más sobre sus familiares. No tenemos de manera oficial todavía la lista, pero sabemos que son 89 personas las que han sido reportadas en este naufragio con los 6 fallecidos y 2 personas sin identificar todavía. Kimberly, sí, queríamos hacerte una consulta porque esto ocurre según las informaciones una 30 de la mañana, o sea, está de noche y digamos se tiene conocimiento de que esta embarcación ha chocado con algunos troncos. ¿Esto es verdad? ¿Esto se produce habitualmente en esta zona cuando se navega por estos ríos? Sí, sucede que en el río es común encontrar troncos de madera que se deslizan por el caudal del río y sobre todo en horas de la noche es muy difícil, se dificulta la visión, sobre todo para embarcaciones pequeñas. En este caso este era un rápido de 48 pasajeros, ¿no? Así es como es conocida este tipo de embarcación, como rápidos, pero contaba con una capacidad de 68. Sin embargo, 48 estaban en lista, pero más de 100, se dice, que estaban dentro de esta embarcación. Claro, y esa es una de las razones también, Kimberly, que se atribuiría, ¿no es cierto?, a la razón también de lamentablemente esta tragedia que el día de hoy tenemos que informar, ¿no es cierto? ¿Cuántos maestros, docentes, cuántos profesores se ha conocido que iban en la embarcación? Todavía no se tiene la lista exacta de docentes porque eran una cantidad de docentes y una cantidad de personas, trabajadores también que vivían por este sector de Bolognesi, pero no se tiene la lista todavía exacta, ni de fallecidos ni de docentes en total. Por parte de la Marina, al menos todavía no hemos recibido esa información. Ellos llegaban a las 10 de la mañana y tenían que emitir un reporte, pero todavía no se cuenta con esa información de momento. Nosotros todavía estamos a la espera aquí en el puerto, en la Capitanía de Puerto, esperando que se actualice esa información también. Muy bien.